Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweetcracks y aquí te traigo una pequeña solución de cómo arreglar ese problema que nos está pasando a la mayoría de los teléfonos celulares Android de gama media alta o gama media baja que es que se cierra Free Fire cuando estamos jugando, se cierra de plano estás jugando y se cierra, no es que se te empiece a laguear y se cierre sino que se cierra la aplicación y vamos rápido, no vamos a hacer largo el vídeo, nos vamos a ir a configuración, bajamos la barrita de arriba, nos vamos a la tuerquita que está del lado derecho y vamos a meternos a ajustes, de ajustes bajamos hasta donde está aplicaciones, de ahí nos vamos a ir a buscar la aplicación de Free Fire, aquí está Free Fire y nos vamos a meter a lo que son datos móviles, no perdón almacenamiento y vamos a borrar los datos, eliminar caché, eliminamos el caché, eliminamos los datos, aceptar ok, ya está todo eliminado, los datos caché, todo, ok, nos salimos tantito y nos volvemos a meter almacenamiento, vamos a revisar que está bien, ok, si datos, miren los datos parece que todavía no se eliminan, vamos a volverlos a eliminar, el chiste es que se eliminen amigos, nos volvemos a salir y nos volvemos a meter para ver que, miren, vuelve a salir los datos, no pasa nada, si no los elimina completamente, con eso que hicimos es más que suficiente, después vamos a descargar una aplicación que se llama RAM Cleanup, ya te lo traje en otro tutorial, pero si no es tu caso, nada más nos vamos a meter a la Play Store, si no has visto el video y la aplicación se llama RAM Cleanup, es esta verde que está aquí y lo vamos a instalar, una vez que lo instalemos, déjenme desinstalarlo para que ustedes vean cómo, cómo se tiene que hacer, ok, nos metemos a la Play Store y buscamos RAM Cleanup, instalar, te voy a enseñar cómo ponerlo desde el principio, pero con estas dos cosas que estamos haciendo ahorita, que es este, el eliminar el caché del, eliminar del caché e instalar RAM Cleanup, con esas dos cosas vas a tener, obviamente también te recomiendo que no tengas aplicaciones en segundo plano, abrimos esto y vemos que no tengamos ninguna aplicación en segundo plano, si es así lo quitamos, ok amigos, ya que la tenemos aquí, la pasamos a la pantalla principal y la abrimos, te voy a enseñar cómo configurarla en estos momentos, te va a salir esto de inicio y vas a destildar la de en medio, la que dice residente en la barra de notificaciones, para que no se quede en la parte de arriba, para que tú lo puedas estar limpiando, o sea que limpie y después lo puedas cerrar automáticamente y no se quede trabajando, porque si no de nada sirve y te, no te libera la memoria RAM, le ponemos aceptar, luego te dice qué tipo de ajustes quieres, ajuste de super limpieza o qué ajuste, le vamos a agarrar la barrita de aquí y la vamos a poner en super, lo máximo de lo máximo, si tú te estás preguntando, yo me voy a borrar las fotos, me voy a borrar, no, no te borra absolutamente nada, solamente te borra la memoria, la memoria caché, es la memoria que te borra la que va almacenando cosas, como cuando ves videos o cosas, así es la que te limpia y le pones en comienzo y cada que tú lo vuelvas a hacer, nada más le picas ahí y ya hace automáticamente solito el trabajo, una vez que termina ya nada más tocas cualquier parte de la pantalla, yo le voy a dar en comienzo, pero se va, voy a detener el video porque se detiene, porque es super limpieza, te quita todo lo que esté en segundo plano, ok, en comienzo, ya hizo su trabajo y como ven me limpió 597 megabytes de memoria y solamente tienes que tocar cualquier parte de la pantalla y se desactiva automáticamente, con eso ya tienes libre la memoria RAM, ya eliminaste el caché y los datos que pueden estar almacenando eso que te esté bote y bote del sistema y ahora tocan solamente reiniciar el teléfono, reinicias el teléfono y una vez que reinicies ya te metes al Free Fire normal, como va a ser en este caso, nos metemos al Free Fire normal, pero te quiero decir que no te preocupes porque se esté botando, ese es un problema directamente de la actualización de Garena y en cuanto ellos detecten bien los problemas lo van a resolver y después ya no se te va a botar, pero por lo mientras para que juegues sin problemas haz estos procedimientos que te acabo de decir, bueno abrimos Free Fire y vamos para allá. Bueno aquí una vez que nos metamos nos nos manda directamente a descargar los datos del juego nuevamente porque recuerden que borramos los datos y cualquier actualización previa porque puede estar ahí el error y nos está poniendo los datos más actualizados que Garena ha soltado hasta el momento, esto recuerda una vez que haya una solución con Garena te lo va a actualizar y ya no vas a tener ese problema, pues nada más esperamos a que se descargue la aplicación para que tú veas cómo quedó y ya no vas a tener esos problemas, ahora también quiero recargar que en esta actualización es una chulada los gráficos, ya nos ponen gráficos altos y en mi caso que yo no pude usar Sombra, yo ya uso Sombra, FPS altos y aparte la nueva modalidad que es gráficos ultra ya las puedo, gráficas altas o calidad alta ya lo puedo usar sin que se me laggeee, ese es el problema que se bota, lo tienen que arreglar, lo tienen que solucionar, yo creo que nuestro procesador ya no soporta tanto el juego, cada vez las gráficas son mejor y mejor, se está acercando por debajo de este PugMobile o de Fortnite, así es que cada vez nuestros celulares van quedando más obsoletos, pero vamos a tratar de traerle soluciones para que ustedes no se queden sin poder jugar, ojalá esto te sirva amigo, le voy a cortar tanto el video aquí para que veas tú ahorita que entra la partida y veas que está todo normal, ya estamos aquí, ya nos metimos, ya estamos adentro y como ves tengo los gráficos todo al 100 ultra, brillo alto, es encendido, sombras, FPS, alta resolución y como ven no se me laggea para nada, miren como está fluido y voy a jugar así, pero no les voy a mostrar para no hacer largo el video, si encuentro otro tutorial, otra forma de eliminar eso, espero este que te traigo te funcione, pero si no es así voy a seguir buscando más soluciones, ojalá se arregle pronto y también te recomiendo que mientras eso pasa que Garena arregle el problema, no juegues en ultra, trata de jugar en suave o estándar para que tenga menos posibilidad del procesador de sacarte de Free Fire, pues bueno sin más por el momento me despido crack, nos vemos en un próximo video, si te gustó revienta con un like, deja acá abajo tus comentarios si tienes otras soluciones y si sale una buena solución la subiré al canal, bueno sin más por el momento me despido, recuerda yo soy Sweet, nos vemos para la próxima, bye.